Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos otra vez a este canal. Yo soy José Flores y en esta ocasión voy a presentar algo respecto a Windows 10. Esto es lo que voy a hacer después de hacer la instalación de Windows 10. En muchas ocasiones tiene lo que es Bloodware y aplicaciones que no utilizamos. Bien incluido y lleno de aplicaciones que Microsoft trata de hacer muy visibles para que nosotros las adquiramos y cree que tenemos o queremos todos utilizarlas. Sin embargo, como no las utilizamos la mayoría de personas, esas aplicaciones, pues no nos sirven de nada y están consumiendo tanto RAM y puede ser también consumo de CPU. Entonces, bueno, de procesamiento en el CPU, entonces lo que vamos a hacer es precisamente eliminar esto. Cuando nosotros instalamos Windows, lo que pasa es lo siguiente. Aquí tenemos ya la instalación de que empecemos con la región. En este caso es México. Le doy que sí. Y nos pregunta la distribución del teclado. Yo le pongo latinoamericano por usar la ñ, caracteres especiales y todo eso que en inglés no sirve. Si quiero agregar otra distribución, la omito. En este paso, bueno, tenemos muchas veces el error de darle siguiente, siguiente, siguiente. Y no nos damos cuenta de que algunas opciones las podemos desactivar. Por ejemplo, es el caso de que puede activar algunas cuestiones por defecto y esas cuestiones por defecto a la larga nos van a costar. ¿Qué nos va a costar? Pues precisamente espacio en memoria, en memoria RAM y procesamiento en CPU. Entonces, para evitar todas esas cargas, lo que debemos de hacer es seguir aquí las pequeñas opciones que nos aparecen. Yo, por ejemplo, ahorita estoy conectado en una organización. Pueden utilizarlo para uso personal. Yo aquí selecciono para una organización. Aunque, bueno, vamos a ver. De hecho, estoy utilizando Windows 10 Pro a 64 bits. Y, bueno, aquí pone un dominio alternativa. Es lo que me voy a saltar porque no quiero un nombre de... Perdón, unirme a Microsoft. Aunque sí tengo cuenta de Outlook, que es una cuenta de Gmail. Está ligada ahí medio raro, pero así la hice. Entonces, así lo tengo. ¿Quién va a usar este PC? Pues aquí ponemos el nombre. Por ejemplo, en mi caso voy a poner ejecutor. Vamos a darle siguiente. Voy a utilizarla de manera local. Yo no la quiero ligar con ningún servicio de Microsoft. Porque muchas personas se guían de esa manera. No le voy a poner contraseña. Y vamos a... A ver, dice hacer más con el historial de actividades. ¿Quieres que muestre la línea de tiempo? No. Sí, vamos a obtener ayuda del asistente digital. Dice que Cortana nos ofrece una mejor experiencia, sugerencias y todo eso. Que Microsoft va a recolectar información. Va a recopilar nuestra información. Bueno, aquí incluye información, ubicaciones, contactos, entrada de voz, patrones de voz, escritura manual, etc. Un sinfín de cuestiones que nos pone aquí Microsoft, que es lo que va a recarbar acerca de nosotros. Vamos a rechazar por completo para que no recabe esta información. Y bueno, tanto en Windows 10 Pro como en todas las versiones de Windows, aunque no sean Pro, que es la Home, la Home Single Land. Vamos a hacer el mismo procedimiento a la hora de instalar un nuevo Windows. En algunos viene por defecto. En otro video les voy a explicar cómo desactivar todo esto. Porque bueno, aquí en esta opción vamos a elegir la configuración de privacidad del dispositivo. ¿Qué es esto? Bueno, es el reconocimiento de líneas y queremos tenerlo activado. En principio, pues no lo queremos. No queremos ni que nos ubique cuando hagamos búsquedas. Es bueno porque Microsoft dice que podemos tener experiencias basadas en ubicaciones. Es decir, si buscamos un negocio que esté en nuestra área y Microsoft nos detecta acerca de la geolocalización, pues sí nos va a brindar mejor experiencia en ello. Pero no lo ocupamos realmente porque la búsqueda en Cortana no lo ocupamos mucho. De hecho, simplemente lo utilizamos para buscar archivos y buscar programas. Está ligado actualmente para que todas las búsquedas, tanto busquen internet como busquen nuestra computadora. Entonces es un desgaste de información y de procesamiento al igual que de disco duro. De hecho, de repente está funcionando al 100% para hacer la búsqueda de índices de archivos y de todo ese tipo de cuestiones. Ahora, vamos a ver aquí, buscar mi dispositivo. No, si a ustedes les da miedo, pongan lo que sí. Aunque cuando la roban, pues lo primero que hacen acerca de una computadora es precisamente formatearla. Entonces ya no lo vamos a poder encontrar. Datos de diagnóstico, de que si falla y no. Pues esto, ¿qué les digo? Esta información es de cuando manda la pantalla azul y todo eso envía de que, ¿sabes qué? Manda un pantallazo azul a lo mejor y quizá mande información de por qué, pero no lo creo. Entradas de escrituras y todo eso es para tabletas, sobre todo. Experiencias personalizadas, nivel básico completo y todo eso. Publicidad, pues de todos modos nos llega publicidad. Así que no hay más que... Si lo cancelamos todo para estar un poco más seguros, aceptamos y ya Windows va a iniciar de manera normal. Entonces, eso es lo que les recomiendo cuando instalen Windows, cuando la formateen o por primera vez. Desactiven todas las opciones que tengan que ver con estas cuestiones de privacidad. Porque si no las usamos, o si no sabemos para qué es, mejor no las dejamos activadas. Microsoft sí nos brinda una experiencia acerca de ello, pero si no nos funciona, es recomendable mejor no utilizarlas. Y bueno, pues va a cargar Windows. En otro video les voy a mostrar cómo eliminar todo el Bloodware. Que es todo el software que viene preinstalado y precargado y usado en Windows. Para que no tengamos problemas. De hecho, esa lista ya está publicada en Windows para que lo desinstalemos por si nos molesta. Bueno, hasta aquí el video y nos vemos en el siguiente. Bye.